La Diablada, en Ciudad Jardín, en Ciudad Jardín y el Arenal en Mallorca. Buen rollito en Semana Santa. Aunque los políticos no nos dejen currar, los chavales están dándonos ánimos. ¡Torzina el mongol! ¡Fisco Mallorca! Y respetando el horario, por cierto. Por quererte, por amarte, por desate. Por quererte, por amarte, por desate. La Diablada, Mallorca. A la hora de que nos dejeu viure un pocos políticos, que a volta no teniu cap problema para llegar al final de mes. Mira el Guiric, lo ve que eso pasa. Y a ver si feu carril bici. ¡Coño! Estamos los ciclistas y que hay carril bici a Mallorca. ¿Paseo de Ardí? ¿No sé qué hay peces? ¡Dicicletas y peces! Además, el Guiric está en Producto Mallorca. ¡Vámonos, Manuel! ¡Torriquitos! ¡Sabrosura! ¡No! ¡Cuándo!